Con lágrimas Culpable soy y te prometo que cambiaré Vida mía, te necesito Vivir sin ti no podría yo Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual Con lágrimas me dices que no hay nada allí Entre los dos que ya me has dado Lo que tienes que no hay nada allí Entre tú y yo Como decir cuánto lo siento Y hacerte sufrir me arrepiento Vida mía, te necesito Vivir sin ti no podría yo Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!